¡Gracias por ver el video! A las 7 y media, la semana que viene, vamos a hacer todas las semanas entre 4, 5 o 6 sesiones, casi todas las semanas, entre partidos y entrenamientos. Porque hay mucha gente que se va de vacaciones y lo que queremos es que hagan todos una pretemporada un poquitín completa, aunque falten alguna semana por vacaciones, que es normal. Las expectativas para la temporada es saber si conseguimos mantenernos en la categoría, que va a ser una categoría bastante complicada. Somos un equipo que acaba de ascender y, lógicamente, tenemos que empezar a crear una base, a sentarnos, a esperar a ver si nos podemos mantener, que yo creo que va a estar complicada la cosa, pero bueno, vamos a conseguirlo, vamos a intentar conseguirlo, para en un futuro próximo intentar acometer metas mayores. Bueno, pues hemos incorporado a 4 jugadores nuevos, uno por línea, un portero, defensa, un portero que es Javi Movilla, un defensa, Fraile, un centrocampista, Carlos. Y luego hemos incorporado a Laro más Cibric ha subido, más los porteros Jorge Corujo y Mario. Bueno, pues entre todos estamos haciendo la plantilla, aunque luego tenemos que hacer descartes. La plantilla es un poco más compensada porque nos faltaba un poco gente atrás y, como no, con la llegada de Fraile, pues estamos un poco más fuertes. La plantilla va esta temporada, pues somos recién ascendidos, el principal objetivo es mantenerse en la categoría, lo que vamos a mantener y creo que vamos a incluso estar a media tabla y vamos a estar ahí luchando por algo por lo menos. Y, pues bueno, tenemos un buen bloque, nuevas incorporaciones y un poco lo comentará el compañero Berto. Me lo has lido muy gorda, ¿eh? Pues nada, nos hemos reforzado bastante, ha venido gente de otros equipos, como de Torina y de Bárcena, más la gente que había del año pasado, pues hemos hecho un grupo más competitivo, si cabe, que el año pasado, todo con gente de aquí, del pueblo y, pues nada, ya hemos empezado a trabajar y con muchas ganas, como dice Sergio, de hacer un buen año, lo primero mantenernos, ir partido a partido y vamos a ver cómo nos va. Animar a la gente a que venga al campo, a darnos apoyo, como el año pasado, la verdad que daba gusto venir a, bueno, nos lo comentaba la gente, los equipos de fuera, que era impresionante la afición que había aquí en Renosa, que se llenaba la grada, porque la verdad que en los otros campos de fuera, pues el afuero era muy pequeño, no había mucha gente en los partidos y daba gusto jugar en casa y, oye, animar a la gente a que venga a darnos apoyo, como el año pasado, que nos va a venir muy bien. Es un campo al que da gusto venir, incluso yo creo que sería envidiado en tercera y, nada, animar a que la gente siga viniendo porque nos sentimos muy bien y da gusto jugar aquí en Renosa. Acabamos de empezar y, bueno, es una pretemporada que hemos empezado un poco pronto, precisamente para que todos puedan hacer, los chaves se van a ir de vacaciones algunos, y para que puedan hacer todos, pues, cuatro semanas de entrenamiento y, bueno, que ahora es un poco de puesta al punto, pero si el año pasado era la ilusión de ascender, este año, pues lo primero que tratamos es de mantener la categoría y luego, pues, si lo que venga, que bienvenido sea, pero los chavales yo les veo motivados y creo que podemos hacer un buen año y, además, con el entrenador que tenemos y ya los chavales han ido cogiendo la mecánica de los entrenamientos y eso, pues, yo creo que va a ser un buen año. Básicamente, son los mismos jugadores, van a variar los porteros, pero la base es del año pasado. Nos hemos reforzado un par de ellos de dos jugadores del Torina y uno del Vuelna y, bueno, me parece a mí que en puestos, además, que nos hacía falta y con lo que teníamos y con estos refuerzos creo que podamos hacer un buen año, yo creo que sí. ¡Ve, cállate, payaso! ¡Ve. 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 Gracias.